El premio mayor del Mega Millions subió a 875 millones de dólares y el Powerball a 600 millones. La próxima oportunidad de jugar el Powerball es este sábado y en caso del Mega Millions será el martes. En el caso del Mega Millions es la sexta vez en casi 22 años de historia del sorteo que el premio mayor llega a esta cifra. En el juego de ayer hubo un gran ganador. Un boleto en Nueva York igualó las cinco bolas blancas y ganó un millón de dólares. En el caso del Powerball el monto se ha acumulado 32 veces desde el primero de enero.